El motivo de esta reunión hoy es para planificar un evento que se va a efectuar el domingo a las 9 de la mañana en el obelisco, donde van a participar todos los consejos comunales de la parroquia Juan de Villegas, donde se van a hacer eventos, por ejemplo, un compartir, por ejemplo, de hervido, donde se van a planificar respecto a las elecciones del comandante Reyes. Me parecen muy buenos estos puntos que estamos tratando ahorita, porque anteriormente nunca se había visto que nos uniéramos todos, como lo estamos haciendo hoy en día, gracias al presidente de la república, al comandante Luis Reyes Reyes y todo su tren ejecutivo. Donde va a haber una actividad cultural, donde se va a hacer unas mesas de trabajo y ahí, pues dentro de lo que es la relación histórica de este proceso de pueblo y gobierno trabajando en conjunto para la consolidación del proceso y principalmente para lo que va a ser la batalla que se nos avecina con las elecciones del comandante Reyes Reyes y el apoyo que le vamos a dar. Invitar a las otras comunidades adyacentes, a toda la parroquia Juan de Villegas que asistan ese día para que compartan todos los logros obtenidos de la revolución aquí en el Estado Lago. Y reitero la invitación principalmente a la gente de las patrullas, a la gente de los consejos comunales y a todo el Poder Popular que se acerque, porque los que ya saben las actividades que nosotros hacemos a los belicos saben que son actividades que nutren, son actividades que son para entender un poco más cómo se ha venido relacionando el proceso histórico y revolucionario en el país. Una desmesurada carga policial intenta liberar. Bueno, aquí lo relevante es un bacheo desde el sector 4 hasta de la Guardia Nacional donde entrenan los perros, la Guardia Nacional, todo lo que es la principal de Loma de León. Y sobre todo ahorita, darle gracias a Dios por la obra que se está haciendo aquí y a los consejos comunales que se están movilizando para esta obra que se está haciendo que es muy buena. Aquí estamos incluyendo que es donde comenzamos a trabajar en una batea de concreto, de un espesor de 20 centímetros, con fibra, resistencia a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Estamos beneficiando a la comunidad de aquí de la Loma de León y estoy agradecido también a los consejos comunales porque me dieron un chance para trabajar porque estaba desempleado. Ya hoy culminamos la batea, ya empezaremos mañana ya con lo que es la remoción de los baches, el bache y construcción de base, de base. Unos policías al costado porque aquí transitan muchos niños a las 12 del mediodía, en la mañana y en la tarde y es un peligro para los niños y entonces no deberían de ponerse ellos bravos porque eso tiene que hacerse por obligación. Tenemos entre 10 y 14 personas, cuando tenemos al vaciado que llegan, pedimos la otra gente. Tenemos personas trabajando del sector también, necesitan fija con nosotros, tres personas están fija con nosotros aquí del sector, con banderilleros en contacto siempre, estamos con la señora Iris López del Consejo Comunal Sector 4 y por este sector donde estamos ahora actualmente con la señora Joana de Charla. Siempre han estado con nosotros, siempre nos han acompañado y estamos trabajando adudamente. Gracias. 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 Gracias.